La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República aprueba una reforma para aumentar a 30 días de salario el aguinaldo. El dictamen plantea la reforma al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, que actualmente establece el derecho al aguinaldo por un equivalente a 15 días de salario. Caravanas de camiones con alimentos ingresan al norte de la Franja de Gaza. Se trata de la primera entrega significativa en un mes en la zona devastada, en donde la ONU advierte que la situación de inanición empeora para miles de personas. La Federación Italiana de Atletismo retira su candidatura para alojar el Campeonato Mundial de Atletismo de 2027 en Roma, luego de que el gobierno de Italia se negara a garantizar 85 millones de euros para que el estadio olímpico fuera el escenario de la justa. Todo apunta a que Beijing se quedará con la sede de dicho mundial. Hunter Schiffer, de Euphoria, es detenida en Nueva York durante una protesta contra la guerra entre Israel y Hamas. Junto a la actriz, fueron arrestados otros manifestantes bajo los cargos de allanamiento de morada y alteración del orden público.